Música Todo pasó como si fuera mi sueño Te dijiste lejos, nunca más te vi Y cada noche busco un recuerdo Cuando me doy cuenta de que te perdí Y ahora yo Nada puede hacerme comprender Porque desde que era Dios Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo Desde que no estás No puedo encontrar Algo que me alivie este dolor Si tú lo quieres volver ¿Cómo voy a hacer? Para ver la vida sin tu amor Si ese pobre corazón No sabe vivir Si no siente tu calor Se llega a ser feliz Yo no tengo tiempo para comprender Que poco a poco voy enloqueciendo ¿Qué es cierto? Si no tengo sed Ya puedo de tu piel Y es que yo Desde que no estás No sé descansar Nada puede hacer No comprender Porque desde que era Dios Solo sé pensar Como logro que vuelvas a mí Y es que yo Es que yo No sé descansar No sé descansar No sé descansar Algo que me alivie este dolor Si tú no quieres dormir ¿Cómo voy a hacer? Para ver la vida sin tu amor Si ese pobre corazón No sabe vivir Si no siente tu calor Se llega a ser feliz Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Desde que te piste No tengo vida Y mi vida solo es para ti Desde que no estás Desde que no estás Ya tomo chifera un sueño Y no quiero sufrir más Desde que no estás Desde que no estás Desde que no estás Y cada noche a luz No ocurre en verdad Cuando me doy cuenta De que te perdí Ya no sé descansar Desde que no estás Ya no sé descansar Desde que no estás Ese amor Este corazón No sabe vivir Desde que no estás Y poco a poco Voy enloqueciendo Si no tengo certeza No sé descansar De que te perdí Ya no sé descansar Desde que no se aligrese, no lo reyes ¿Qué pasa? Si no puedo descansar Desde que no estás Si no regresas me muero Desde que no estás De tristeza y soledad Desde que no estás Cuando se llame a seguir, yo no sé Desde que no estás Si no vuelves nunca más Desde que no estás 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 Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás.